Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo número 1648 del Dorado Noche para hoy sábado 8 de enero. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Encuentra en su Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com. Podrá consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios como giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Tenemos el número ganador, mucha atención. 5, 5, 1, 3, 55, 13. Señora delegada, me confirma por favor si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde juegue siempre chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todo.